Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar sobre la importancia del Consejo Nacional de Seguridad. El fiscal Villena, el fiscal de la Nación, ha solicitado que se realice un Consejo Nacional de Seguridad ante la ola de la delincuencia para trabajar mejor con el resto de instituciones. Bien, hasta el momento lo que hemos escuchado de parte del Ejecutivo a través del Premier Adrián Sen es que esto lo verían en una sesión ordinaria, como quien no le da la importancia debida al Consejo Nacional de Seguridad en estas circunstancias. Entonces, para esto ya estamos conectados con Kluber Aliaga, él ha sido ministro del Interior. Bienvenido a Perú 21. Buen día Mayra, encantado de estar en tu programa. Sobre el tema que mencionas, yo te puedo decir que toda iniciativa que vaya en el sentido de aportar, como cabeza de una institución, a un mejor trabajo, bienvenido a querer trabajar de manera coordinada con las otras instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, yo creo que se tiene que incentivar y estimular. Pero hay que también hacer notar que estos consejos funcionan ya de mucho tiempo, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Y en estas reuniones siempre ha habido la falencia de los representantes del Ministerio Público y de las otras instituciones. No se han dado mucha importancia. Los que más se han involucrado en el tema siempre han sido la policía y las gerencias de seguridad ciudadana de las municipalidades. Sin embargo, qué bueno que se tome conciencia de que la seguridad es tarea de todos, ¿no? Tiene que participar el sector de educación, tiene que participar el sector salud, tiene que participar el poder judicial, la fiscalía, la policía, la municipalidad, las juntas vecinales, que son actores importantes para ver, elevar la calidad del servicio de seguridad y la calidad del servicio de justicia también. En esos momentos, ¿es importante realizar un Consejo Nacional de Seguridad por cómo estamos? Mayra, sí, efectivamente. Hace ya un buen tiempo escuché la propuesta del presidente del Poder Judicial invitando a que la presidenta de la República asuma el liderazgo del país como le corresponde, ¿no? Porque a pesar de que existen en nuestro país tres poderes, sin embargo, el presidente de la República está imbuida de una función que supera los tres poderes que es la función gubernativa. Porque como jefe de Estado y jefe de gobierno, dirige la política nacional y por lo tanto puede convocar al presidente del Poder Judicial, al presidente del Congreso, a los principales funcionarios de las entidades públicas, de los organismos públicos autónomos, como en el caso del Ministerio Público y otros, con la finalidad de orientar el trabajo y el esfuerzo conjunto del Estado en función del logro de los objetivos de Estado o de los objetivos de gobierno. Para eso es que el presidente de la República tiene este empoderamiento para lograr que el Perú desarrolle, que avance y que mejore en todos los servicios que el Estado brinda. ...ejecutivo y lo digo porque si bien, como usted ha dicho, lo ha solicitado hace un tiempo el Poder Judicial, ahora lo hace la Fiscalía de la Nación por la urgencia de la situación. El premier Adrián Sen, en vez de ver este tema y decir, bueno, vamos a convocar en los próximos días un Consejo Nacional de Seguridad, dice, no, voy a conversar con las autoridades de cada institución y vamos a ver esto en sesión ordinaria. Claro, Mayra, lo que hay que buscar es que no solamente sean actos declarativos, sino que se dé un compromiso real, ¿no? Se dé un compromiso real donde se note la mejora del trabajo del personal fiscal a nivel nacional, del trabajo de los jueces a nivel nacional, indudablemente de la policía y de los cuerpos de serenago de las municipalidades. Además del aporte, como te mencioné anteriormente, de las otras instituciones del Estado. Muchas veces se hacen declaraciones solamente para buscar un impacto mediático, pero no existe el compromiso real, se requiere el compromiso real de todos los operadores de justicia a nivel nacional. El Perú está dando un paso hacia una mayor criminalidad, a una criminalidad más organizada, mucho más peligrosa. Los delincuentes están migrando de la comisión de delitos comunes que estábamos acostumbrados a el delito de extorsión y sicariado. Y esto es muy complicado porque genera un mayor riesgo, un mayor peligro, una mayor afectación. Ya no es el robo de un celular a una persona, es la extorsión a comerciantes, a empresarios, a la actividad económica lícita. Y esto ahuyenta las inversiones, atemoriza a un sector de la población. Hay muchos que inclusive han viajado, se han ido del país a otros países con la finalidad de evitar algún acto de venganza de estas organizaciones criminales. Necesitamos tomar medidas urgentes y en esta medida la actuación de la policía es fundamental. Recordemos que la policía es la que pone el pecho, la que persigue, la que captura. Y hay que empoderar a la policía para cumplir esta labor. Y en ese sentido la iniciativa de devolver las facultades investigativas a la policía es una decisión estratégica fundamental. Porque es la policía la que hace el trabajo de riesgo y el trabajo operativo. La investigación policial es operativa, es captura, es uso de armas, es reducir a los delincuentes que se oponen a las intervenciones. Es recoger los indicios, las evidencias, los efectos, los productos del delito que muchas veces están disparadas en diferentes escenas utilizadas por los delincuentes. No es una investigación de escritorio, no es una investigación netamente jurídica. A diferencia del trabajo que hace el fiscal de calificar los hechos con la finalidad de denunciar. Entonces, yo creo que las iniciativas son buenas, hay que apoyarlas, hay que hacerlas. Aunque antes estas no hayan dado resultados, es posible que ya se haya tomado conciencia y haya un compromiso real de los actores en el sistema de justicia. Y que logremos mejorar la calidad del servicio de nuestras instituciones, de todas nuestras instituciones que tienen que ver con el control social y la lucha contra el delincuentes. ¿Y usted ve este compromiso real de parte del Ejecutivo? A raíz, insisto, con las declaraciones del Premier, la actuación del propio ministro del Interior, que es un personaje muy cuestionado. Y que además, supuestamente, él iba a decir cuándo iban a capturar a Vladimir Serrón y lleva más de 320 días prófugo. Entre otras cosas, los audios, por ejemplo. ¿Qué opinión me dice? Hay que tener en claro que los políticos son funcionarios pasajeros, el tiempo de duración en el cargo es muy relativo, no es fijo, pero tampoco es mucho. Lo que sí permanece son las instituciones. Lo que sí tenemos que rescatar es que existe el compromiso de la policía que viene haciendo un trabajo denodado para luchar contra la criminalidad. Y el actor fundamental del Poder Ejecutivo es la Policía Nacional, mientras que la Policía Nacional haga bien su trabajo, que yo creo que las declaraciones de los políticos de turno del sector ejecutivo no hay que tomarlos, digamos, como muy relevantes. Lo que sí vale es el compromiso de la policía, el compromiso de las instituciones, fiscalía, poder judicial, gobiernos locales, gobiernos regionales. Ahí está el tema relevante en la lucha contra la delincuencia. Sí, pero esta lucha contra la delincuencia fue que sea apoyada, ¿no? Lo ideal sería que el presidente de la República pidere todo, ¿no? Lo ideal sería, pero no estamos viendo que suceda eso. Muy bien, muchísimas gracias, señora Leago, por estar con nosotros aquí en Perú 21, reaccionando ante este tema. A usted, Mayra. Muy buen día. Buen día también. Era entonces Clubber Aliaga, exministro del Interior, estaba con nosotros reaccionando y hablando de que se necesita compromiso para poder luchar contra la inseguridad ciudadana y sacar adelante este Consejo Nacional de Seguridad tan importante que lo integran varias instituciones y que, al parecer, no tendría el interés del Ejecutivo. Regresamos. Gracias. Gracias.